Adelante, Daniel Sanperospina, por favor, con tu columna. Gracias, mi columna de hoy se llama Rodolfo y Petro, únanse. Al fin, un llamado a la calma y a la concórdia. Dice así, extendí uno a uno todos los tapetes de mi casa, incluyendo los del baño, a unos antideslizantes de la ducha, y con ellos tracé un camino que me conducía a la puerta del carro para asistir manejando a mi puesto de votación. Aquella imagen del presidente Duque convertido en la versión rolliza de la reina Isabel me caló hasta el alma y quería imitarlo. Sentir bajo mis tobillos la majestad del poder. Asistir a la fiesta de la democracia como si fuera una noche de gala. ¿Acaso los premios Oscar? Siquiera los premios TV y novelas. ¿Quién agarró todos los tapetes? Gritó mi esposa. No me los vayas a quitar que ya casi salgo, le advertí. Clavaste el único kilín que teníamos sobre un charco, me dijo. Nos vamos a votar, le respondí. Ponte más bien la chaqueta de Fomi. Mi esposa no tiene chaqueta de Fomi porque nunca ha procurado ser una mujer elegante. Pero daba lo mismo. Lo importante era asistir a aquella jornada en que el candidato humano, impulsado por sus alianzas de última hora con el combo de Nilce López, desde ahora conocido como, perdón, desde ahora conocida como la gata humana, y Rodolfo Hernández, aquel abuelo amenazante, mitad hombre, mitad meme, pasaron a la segunda vuelta. Para entonces la jornada electoral apenas comenzaba, yo procuraba definir mi voto entre las opciones que más me llamaban la atención, la de Luis Pérez y la de Ingrid Betancur. No conocía aún que el doctor Rodolfo volvería a Terizas, la candidatura uribista de Fico Gutiérrez, y que en torno suyo se reorganizaría el voto antipetrista. Tampoco que los resultados de aquel domingo de elecciones serían el legado liderante del paso de Iván Duque por la presidencia, la jubilación del uribismo. Ese fue su verdadero aporte a los libros de historia. Lejos de comprender el momento solemne, sin embargo, mi esposa continuaba regañándome por el único quilín que teníamos. Guarda el quilín y al volverlo secas porque está empapado, me ordenó. Se mojó, le respondí, y eso es lo que hay que hacer en votaciones, mojarse, tomar partido. Cumplimos con el deber democrático cada uno a su manera, sin contarnos ni cantarnos el voto. Ni siquiera en la tarde, cuando caía el sol y nos sentamos en la sala para analizar los resultados. El país efectivamente pidió un cambio. Exige ser gobernado por alguien que no toque guitarra ni imposte la voz cuando hable a la troja. Se abren ahora dos alternativas diferentes para lograrlo. Dos tipos de populismo para que cada uno elija el que más le guste. Si el ideológico de izquierda del candidato humano, el hombre que se alía con clanes políticos tradicionales para impulsar el cambio. O el folclórico y chavacano del Abdalá Bucaramanga, candidato a anticorrupción que arrastra un gran escándalo de corrupción. Me dediqué entonces a estudiarlos, pero la tarea no resultaba sencilla. El programa de Petro, por ejemplo, no tiene cómo financiarse. El programa del ingeniero, por su parte, será de televisión. Se emitirá a diario y lo utilizará para regañar a los senadores, a la manera de López Obrador. En las redes sociales los fogones se echaban humo y la presión se elevaba de tal modo que por un momento tuve ganas de ser Iván Duque, de largarme del país y viajar por Europa con mis hermanas. Las propuestas de los dos candidatos invadieron mi cabeza como un aguacero. La reforma personal de Petro y el viaje en familia al mar del ingeniero. El tren eléctrico elevado de Petro y la reducción del IVA del ingeniero. Entonces me sucedió lo mismo que a Martin Luther King en Estados Unidos. Lo mismo que a Intia Esprilla en el Congreso. Y es que tuve un sueño. El sueño de que cese esta guerra de gritos en que uno le dice a Rodolfo Hernández que es machista para que el otro le responda que más machista será Alex Flores o Holman Morris o demás líderes del petrismo. Esta guerra en que uno echa en cara su escándalo de corrupción en el contrato de Vitalogic y el otro le refiere a las alianzas con el clan de los Hati. Por favor, amigos, paren ya, quería decirles. Son más las cosas que los unen que las que los separan. Regresen a la calma. Aquellos días en que el uno soñaba convocar una constituyente y el otro decretar el estado de promoción para gobernar por decreto. En que Petro pensaba en Rodolfo como fórmula y Rodolfo pensaba votar por Petro en la segunda vuelta. Esto que digo es totalmente cierto. El ingeniero propone luchar para que la familia colombiana conozca el mar. Y Petro, por su parte, quiere construir un tren elevado que vaya de una costa a la otra. Y si en ese tren viaja la familia para conocer de una vez los dos litorales, con lo que ahorra el ingeniero fusionando ministerios, podría financiar, podríamos financiar los 10.000 médicos que propone llevar Petro a los barrios. Y como el abuelo Tik Toker es uno de los 4.000 hombres más ricos del país, el ingeniero mismo podrá ayudar a financiar la reforma tributaria de Petro para obtener los 50 billones con los cuales Petro repartirá subsidios a todo el mundo, especialmente a los ancianos como al mismo ingeniero. Únanse. Ahórrenle dinero a la nación. Compartan experiencias con los negocios de las basuras. El uno con aseo capital, el otro con el infame escándalo de Vitalogic que se lo está devorando. Lancen la petrolfoneta e impulsenla con los combustibles fósiles en honor al ingeniero. Y con energías verdes en honor al partido que le hizo creer a Fajardo que lo apoyaba. Y combinen los zapatos ferragamo con las camisas marcas placos hasta que sean felices. Mi ensañación me llevaba cada vez más lejos hasta que mi esposa me regresó a la realidad con el tapete en la mano. ¿Ahora qué hacemos? Me preguntó. Solo quiero que las banderas rojas se alcen, le dije. Y me hago deshuevar para lograrlo. Me refiero al tapete. Era lo único que teníamos. Me recriminó. Por poco le digo que las mujeres deberían criar a los chinos, como aseguró Rodolfo. Y que ella estaba actuando de acuerdo con sus hormonas, como alguna vez lo señaló Petro. Pero preferí llevar en silencio el tapete al lavadero, donde procuré limpiarlo en vano. Porque quedó tan sucio como estas elecciones. Esa fue mi columna de hoy, queridos amigos. Daniel Sanperos, siempre tiene que aclarar que es basada en la realidad. Que eso de hecho sí pasó. Siempre, siempre pasan todas esas cosas. Hay una frase en la columna que me gusta mucho y es esa que dice que es esta guerra de gritos. Es verdad que es una columna de humor, como casi todas las de Daniel, pero eso es muy cierto. Es decir, que cese esta guerra de gritos porque puede cesar. Aquí estamos asistiendo, me parece a mí, un fenómeno muy interesante. Es el siguiente. Las dos invitadas nuestras formaron parte del mismo grupo político de la Alianza Verde. Ambas son de la misma procedencia universitaria de la Universidad de los Andes. Ambas son jóvenes, ambas son inteligentes, ambas son, como diría Catalina, berracas. Y sin embargo, cuando se le disolvió el centro, la una fue para un lado, Catalina fue, Caterina fue para, o Katy mejor, fue para Petro. Y Catalina fue para Rodolfo. Y sin embargo pueden discutir y pueden conversar y pueden intercambiar ideas. Gracias. 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 Gracias.